hola hola vamos a estar preparando una deliciosa posta de res que es muy similar a la posta negra cartagenera de acá de colombia vamos a empezar alineando nuestra posta con ajo y pimentón durante 15 o media hora lo ponemos en la nevera para que vaya cogiendo un mejor sabor vamos a poner a calentar una olla o un sartén con un poco de aceite achetado y vamos a sellar nuestra posta para que los jugos de la carne se queden ahí y no se sienta seca a la hora de consumirla no te olvides de darle like a esta receta de compartir este vídeo y obviamente prepararla en tu casa vamos a picar esta cebolla larga y vamos a añadir los demás ingredientes a la olla pitadora vamos a añadirle este toque de dulce que va a ser con panela o piloncillo si ustedes lo desean también pueden añadirle en vez de panela azúcar esta es una de las maneras en que preparamos la posta de res acá en colombia es un plato muy rico y muy fácil de preparar con esto listo tapamos y la dejamos cocinar por 25 minutos y con nuestra posta lista vamos a separarla y a sacar el jugo y los demás ingredientes que hay ahí para licuarlos porque con esto vamos a preparar la salsa de la posta y en un sartén caliente vamos a adicionar lo que ya hemos licuado la idea es que podamos reducir este caldo que tenemos acá y añadimos un poquito de sal y vamos a dejarlo reducir por 15 minutos más o menos y vamos a ir viendo que las burbujas van a ir cambiando incluso de tamaño y de velocidad cuando ya estas burbujas estén más lentas es porque ya nuestro caldo y nuestra salsa ya está cogiendo espesor en este caso yo quise adicionarle un poco de salsa de tomates en este punto ya estaría lista nuestra salsa y ahora vamos a emplatar esta posta la podemos acompañar ya sea de yuca cocida papa cocida o también patacones o tostones como le llaman en otros países prepara esta receta y verás que es deliciosísima y te va a fascinar lo fácil y rápido que es hacerla no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de cocina para ver recetas ricas fáciles y deliciosas nos vemos en un próximo vídeo adiós